Menos de un año desde su debut en el reto del Penderisco 2023 ha pasado para que Alfredo Martínez ya sea uno de los grandes exponentes del trail running del municipio. He estado compitiendo en tres carreras, empecé en mayo del año pasado. Lo más destacado para mí es haber estado en Caldas en el segundo lugar en el Joyo. Creo que estar ahí ha sido lo más importante, la alegría más grande que ha tenido, de poder estar ahí después de todo lo que ha tocado durante la carrera. Consiguiendo el segundo lugar tanto en la categoría abierta masculina de 18 a 39 años, como también en la general. El corredor es sin duda uno de los grandes exponentes de este deporte en el municipio, donde pese a la distancia inicia su preparación para las próximas carreras, donde sin duda dará de qué hablar.